Ya nos conoces. Dale saludos a Marta Saldana. Gracias a tu preferencia, entramos a tu hogar dos veces al día, a las 6 y a las 11. Inicio de semana, un placer acompañar a su Gabriel Preciado. Y mi día Navidad. Y ahora crecemos más. Más contenido, historias exclusivas y el equipo de reporteros más grande de todo el estado. A tu servicio y el de tu familia. Somos el informativo en español más grande de todo el estado de plata. Somos Noticias Univisión Nevada. Gracias.